El caso de Goliath, brutalmente torturado por su dueño en marzo de 2012, fue noticia en medios y en las redes sociales. Gracias a la intervención de un testigo presencial, de la policía, de la protectora de animales Pupi Bilbao, de los veterinarios que lo trataron y de la persona que lo adoptó, Goliath no solo salvó su vida, sino que pudo recuperarse de sus profundas heridas, tanto físicas como psicológicas. Ahora Goliath, que vivió atado a una pesada cadena durante 12 años, hasta que su dueño decidió matarlo a golpes, disfruta de un dulce retiro con su familia humana y perruna. Y a pesar de todo lo mal que lo ha pasado el pobrecito, no tiene ningún trauma, es un buenazo, es un amor con mayúsculas, y bueno, por aquí no se puede ver, pero si viene todas las cicatrices que tiene de haber estado atado 12 años, pues es impresionante. Pues Irati leyó en el periódico en Bilbao que estaba ingresado en Indauchu, un perro que habían cogido en Portugalete, entonces pues fue a la clínica de Indauchu y se ofreció voluntaria para cogerlo, porque yo estaba aquí, claro, sin pedirme permiso. Y así acabó aquí conmigo. Lo trajeron de Pupi Bilbao y bueno, pues ya se vino todo sin pelo, hecho un cristo el pobre, pero ahora está muy guapo, muy guapo. Y está súper feliz, ya se le nota. Hace algunas semanas se conoció la sentencia para el maltratador de Goliath, la máxima posible según el actual código penal. Ocho meses de cárcel y 18 meses de inhabilitación para todo tipo de comercio con animales. Pues este hombre reconoció que había intentado matarlo y por eso le han caído ocho meses. Y le pedían un año y como ha reconocido lo que iba a hacer, pues le han caído ocho meses. Como no tiene antecedentes penales, pues no va a ir a la cárcel. Le han prohibido tener dos años un perro, aunque se sabe que tiene un montón de perros enterrados en Calviva en su terreno, como le iba a hacer a él. Se les llama aquí perros de cadena, Cate Chacurrac, porque son los típicos que están ataos en las casas de los caseríos. Y por eso tiene esta cicatriz enorme, porque ha estado 12 años con una cadena terrible. Ahora que se está haciendo viejito, vienen los problemas. Pero vamos, adoptar un perro mayor es maravilloso, porque no rompen, se dan cuenta, es una maravilla. Y los mastines más, que se abandonan cantidad. Animo a la gente a que antes de comprarse un perro, que se pase por las perreras, que hay de todo. De todas las razas, de todos los tamaños, y hay miles y miles. Y os voy a contar una cosa, yo he sido criadora, y ahora se me caería la cara de vergüenza de vender un perro, con todos los que hay. Entonces vive con dos golden, de seis años, de tres, y luego a veces viene la perrita de mi hija, que es una ratonera pequeña, y se lleva bien con todas las hembras. Con los machos ya se pone un poquito más... Pero en la calle no hay problema, es territorial en casa, pero en la calle no. Goliat, ahora mismo, ya está viejito y ya no le lleva al piso de abajo a dormir, porque las escaleras las lleva fatal. Pero le costó subir y bajar escaleras porque no sabía, le cuesta subir al coche, y ahora mismo, bueno, en paréntesis, le llevé a la playa un día, para que supiera lo que es el mar y esas cosas, y se levanta, comer, salir, jugar, tumbarse, cuidarme la casa, avisarme cuando viene la gente, y nada, y luego cenar, y ya le veis, pegotón. Guasote. Gracias a la profesionalidad, la generosidad y la colaboración de muchas personas, la historia de Goliat tiene un final feliz. Este reportaje está dedicado a los goliats de todas las especies que sufren y para los que la ayuda llegará demasiado tarde. Afortunadamente, cada vez son más las personas que no están dispuestas a mirar hacia otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!